En el ámbito de los chipsets para smartphones, dos gigantes tecnológicos compiten por liderar el segmento premium del mercado, Qualcomm con su nuevo Snapdragon 8S generación 3 y el MediaTek Dimensity 8300. Aunque ambos están dirigidos a dispositivos de alta gama, presentan diferencias clave en términos de características y rendimiento. Para aquellos que buscan adquirir un nuevo smartphone, es esencial entender estas diferencias para tomar una decisión informada. Capacidades de Gen AI en el dispositivo Una característica destacada tanto del Snapdragon 8S generación 3 como el MediaTek Dimensity 8300, es la capacidad de ejecutar tareas de Inteligencia Artificial Generativa directamente en el dispositivo, sin necesidad de conexión a internet. Esta funcionalidad ha sido implementada en dispositivos de alta gama equipados con versiones anteriores del chipset de Qualcomm, ofreciendo características innovadoras como transcripción en el dispositivo y transcripción de voz. Honor, por ejemplo, ha adoptado un enfoque basado en intenciones para el Gen AI, proporcionando atajos adaptados a las necesidades del usuario. La inclusión del soporte Gen AI en el Snapdragon 8 generación 3 y el MediaTek Dimensity 8300, promete llevar estas características avanzadas a smartphones ligeramente más accesibles. Sin embargo, la implementación efectiva de estas funcionalidades depende de los fabricantes de teléfono. Potencia del procesador Qualcomm sugiere que este chipset se ubicará en términos de rendimiento entre el Snapdragon 8 generación 2 y el Snapdragon 8 generación 3, probablemente inclinándose más hacia el primero. Por su parte, el MediaTek Dimensity 8300 se presenta como un paso atrás con respecto al Dimensity 9300 de alta gama, indicando que podría no ser tan potente a pesar de su capacidad de manejar Gen AI. Dado que el Snapdragon 8 generación 2 ya competía cómodamente con el Dimensity 9200 del año pasado, es razonable esperar que el 8S generación 3 mantenga esta ventaja competitiva. Mercado objetivo Tanto Qualcomm como MediaTek han diseñado sus nuevos chipsets con el mercado premium en mente. El Snapdragon 8S generación 3 se describe como destinado a servir dispositivos justo por debajo de los buques insignia, ocupando un nicho entre la gama media y los dispositivos ultra premium en el rango de precios de 600 a 800 dólares. Este segmento de mercado demanda dispositivos rápidos, aunque no necesariamente los más rápidos disponibles. Disponibilidad A pesar del anuncio del nuevo chipset de Qualcomm, los dispositivos equipados con el Snapdragon 8 generación 3 no estarán disponibles hasta dentro de unos meses, y aún no se han confirmado los fabricantes que adoptaran este chipset. En contraste, el MediaTek Dimensity 8300 ya está de presente en teléfonos como el Poco X6 Pro habiendo sido anunciado a finales de 2023. Mientras que el Snapdragon 8S generación 3 promete un rendimiento superior y se posiciona como una opción potente para dispositivos premium, el MediaTek Dimensity 8300 ofrece capacidades de gen AI en un segmento ligeramente diferente del mercado. La elección entre estos dos dependerá de las prioridades individuales de rendimiento, capacidades de inteligencia artificial y disponibilidad del mercado, así como la implementación específica de cada fabricante de smartphone. Y tú, ¿cuál de estos dos chips crees que es el mejor? Te leo en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.